Enrique Durant, el café está servido. Teodoro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos a los que nos siguen por Irradia Noticias, y como siempre, hoy es viernes, gracias Aníbal por el enlace. Pues fíjate que estoy revisando las primeras planas de los diarios de circulación nacional, Teodoro, y en el universal me llama la atención a ocho columnas, dice, con mayoría de mujeres, diez de treinta y dos congresos estatales, y me llevó a a reflexionar sobre el pues la legislatura que está terminando aquí en nuestra entidad, Teodoro, por primera vez tuvo una mayoría de diputadas mujeres, pero que pues definitivamente ni las propias mujeres se pudieron poner de acuerdo para sacar adelante los trabajos legislativos, prefirieron seguir a a pie juntillas los lineamientos partidarios de sus distintas organizaciones, y no tuvimos como morelenses un trabajo legislativo acorde a eso, a una mayoría de mujeres, con tanto que se habla ahorita de pues del feminismo, de la equidad, de la igualdad, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, si me llama la atención que fíjate, diez de los treinta y dos congresos estatales, ahora, pues con mayoría de mujeres, ojalá, en esos estados en donde pues ya prevalece la presencia femenina con mayor número, pues realmente puedan ponerse a trabajar de manera conjunta, porque pues mucho se habla después de las campañas, aquí acabamos de oír que ahora sí fuera colores, ya ya lo importante es que ya están y que ya no nos vamos a fijar en qué partido, pero eso se queda solamente en mera palabrería, Teodoro, ojalá, insisto, ojalá esos congresos que tienen mayoritariamente mujeres de cualquier estado de la república, pues dejen a un lado, dejen a un lado, justamente las situaciones partidistas, y se unan como mujeres que son, para que pues el trabajo sea en beneficio de esas sociedades que precisamente votaron por las mujeres, todos tenemos el concepto de que la mujer es más trabajadora, es más organizada, incluso una mejor administradora que los hombres, bueno, pues ya es tiempo que también lo demuestren, porque en esta legislatura que está terminando en Morelos, insisto, pues dejaron mucho que desear, muchas mujeres, pero pocas acciones, y sobre todo poca unidad, eso hay que hay que hay que remarcarlo, catorce mujeres, pero que todos los tres años de legislatura estuvieron verdaderamente desunidas, no hubo cohesión, no hubo un trabajo conjunto, y bueno, pues ahí se queda como como un referente para la próxima vez. Por lo pronto, Teodoro, pues ya es viernes, un abrazo para todos, esperemos más noticias entre sábado y domingo que haya, pues que haya, que dé lugar para comentarlas el próximo lunes. Por un, por lo pronto, un feliz fin de semana para todos.